¿Listo entonces? Buenas tardes, bienvenidos todos. Es un gusto para el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes compartir este informe, el cual hemos hecho con dedicación en la región andina, específicamente en el Estado de Mérida, toda vez que nosotros tratamos de monitorear la zona andina, sin embargo, por razones de cuarentena, COVID-19 y problemas con los insumos de combustible, nos hemos focalizado en el Estado de Mérida. Entonces, bienvenidos todos, vamos a comenzar a hacerles conocer el contenido de nuestro informe. Vamos a compartir pantalla con las láminas que hemos preparado para seguir una secuencia, e igualmente vamos a recibir sus incógnitas, sus preguntas. Ustedes pueden ir elaborándolas, que el equipo del observatorio, que nos acompaña hoy como siempre, vamos a recopilar las preguntas y vamos a tratar de solventar todas las dudas que se presenten. Nuestro informe lo realizamos sobre la paralización del ascenso a la justicia durante el COVID-19. El periodo en el que trabajamos es el comprendido entre el 13 de marzo y el 13 de julio de 2020. La vulneración del derecho a la justicia lo hicimos a través de la afirmación de la cooptación que hay por parte del Poder Ejecutivo al Poder Judicial y la paralización que ha ordenado el mismo Tribunal Supremo de Justicia. ¿Qué hemos encontrado? Una inexistencia e inefectividad de las plataformas digitales alternativas para poder que la justicia continuara su curso normal y el desarrollo de las funciones inherentes para administrar justicia. En el Observatorio de Derechos Humanos, a través de su página www.uladvhh.org.be, hemos recibido constantemente denuncias sobre la imposibilidad que ha tenido el administrado para dirigirse a los órganos de justicia. Y en virtud de esas denuncias comenzamos a monitorear y a verificar cuál era la situación. Paralelo a estas denuncias, igualmente tuvimos denuncias que manejamos a través de órganos auxiliares de justicia. Y eso también lo vamos a tratar en este rato con ustedes. La situación, igualmente, vamos a tratar la situación de los países en Latinoamérica por una situación mundial que es igual para todos, pero qué mecanismos se implementaron en América Latina a fin de que no existiera la paralización de la justicia. Por el contrario, garantizaron que la justicia continuara siendo efectiva, como lo indican los mandatos constitucionales y las normas internacionales que rigen la materia. Ahora, vamos a hablar un poco de lo que es el acceso a la justicia. El acceso a la justicia como mandato constitucional. Sabemos que es un principio fundamental del Estado de Derecho establecido en la Constitución y en diferentes tratados internacionales. Por ejemplo, lo trata la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de Derechos Humanos y Derechos del Hombre, la Convención Americana y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En Venezuela, miles, oígase bien, miles de procesos se han visto paralizados desde el decreto de estado de alarma a raíz de la pandemia en marzo de 2020. En el Observatorio de Derechos Humanos, quiero poner este caso como un ejemplo, lleva el caso de un joven estudiante de la Universidad de los Andes que fue privado de libertad en septiembre de 2017. Valga decir que la próxima semana, el 16 de septiembre, cumple tres años privado de libertad. Es Herbaldo Márquez. Nosotros lo asistimos jurídicamente e igualmente hacemos incidencia internacional con su caso. En el marco de la ayuda humanitaria que prestamos para nuestras víctimas, hemos estado atentos y pendientes de la salud física, de la salud psicológica de Erick Valdo. Y Erick Valdo, a raíz de esta paralización de su causa, que se encontraba en estado de juicio, ha estado verdaderamente golpeado psicológicamente, a pesar que es un joven que ha presentado y nos ha demostrado una resiliencia absoluta, que por el contrario, siempre que le visitamos o le llevamos medicinas o estamos en contacto con él, siempre nos ha demostrado valentía, siempre nos ha demostrado que está dispuesto a luchar y a continuar y a llevar su procedimiento. En estos momentos se encuentra absolutamente decaído y decaído porque tiene tres años privados de libertad, porque lleva un juicio que estaba adelantándose, que todas prácticamente en lo que llevábamos de año tenía audiencia y ahora tiene cinco meses paralizado. Entonces, claro, por más resiliente que usted sea, cuando la administración de justicia es lenta o está paralizada, ya su ánimo dentro de una cárcel en Venezuela no es el mismo. Es muy importante, y quiero hacer énfasis en esto, que la situación del acceso a la justicia en Venezuela es preexistente, no es una situación que se ha dado únicamente o que se está dando ahora por el COVID y el marco, en el marco del COVID y en el marco de la pandemia. No, nuestra situación es preexistente. Nuestra situación de acceso a la justicia data de años atrás. Hacíamos en la documentación y en la elaboración de este informe, vemos que tenemos un acervo de leyes importantes. Tenemos muchas leyes, pero no hay la forma de materializarlas, de ponerlas en práctica. El acervo legal existe, existe la norma, pero las leyes en este momento no están materializándose. Vamos a hacer un poco de un recuento de lo que es la independencia y la imparcialidad de los jueces para poder hacer un contexto y entrar a la paralización de la justicia. Pero como decimos, nuestra situación es preexistente. Nuestra situación de paralización de la justicia, nuestra paralización de acceso a la justicia, no data de marzo 2020. Nuestra situación viene de años atrás. Es un hecho notorio y ampliamente documentado que el Poder Ejecutivo, como lo indicamos, ha cooptado el Poder Judicial desde hace más de dos décadas. El presidente del TSJ y el defensor del pueblo son conocidos militantes del partido del gobierno. Y esto ha sucedido o sucede con la gran mayoría de los magistrados que componen el Tribunal Supremo de Justicia. Esta situación constituye una flagrante violación al artículo 256 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Yo hemos querido hacer unos tips de cuántas veces y qué artículos de la Constitución se violan y vulneran constantemente. La situación irregular en Venezuela se remonta al año 1999, cuando la Asamblea Nacional Constituyente de ese año, del 1999, decreta un estado de emergencia judicial. Y crea una comisión que declaraba una reestructuración del Poder Judicial. Y allí fue cuando jueces y fiscales de carrera, que habían hecho carrera, que habían ingresado por concurso, llenando todos los extremos legales para tal fin, fueron destituidos y reemplazados, discúlpenme, fueron reemplazados, no fueron destituidos, fueron reemplazados por personas afines al régimen que ingresaban de manera provisional o provisoria, sin credenciales, sin concurso, vulnerando el 255 de la Constitución Nacional. Ya para el año 2003, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya la Comisión hace un informe sobre Venezuela en el año 2003 y manifiesta una preocupación porque indica, ya va, dónde está la independencia del Poder Judicial en Venezuela cuando hay un gran número de jueces y fiscales que son provisionales y no han existido los procesos regulares, constitucionales para su designación e ingreso y para su destitución. ¿Por qué? Porque las dos figuras, tanto el ingreso como la destitución, tienen procedimientos previstos y establecidos en las leyes que rigen la materia para tal fin, bien para un nombramiento o una designación, bien para una destitución. Ambos procedimientos apegados a las normas, lo que hacen es garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa por cualquier vicio que exista en los procedimientos. Ahora bien, en relación a la injustificada paralización, igual tenemos que hacer un poco de cronología. porque sabemos que viene del 13-3 de 2020, que es cuando el presidente Nicolás Maduro decreta un estado de alarma, el cual no fue aprobado, oígase bien, no fue aprobado por la Asamblea Nacional como lo exige el 338 constitucional. En este momento que estoy, que tengo hablando con ustedes, hemos visto tres violaciones importantes a principios de rango constitucional. Este decreto de estado de alarma ha sido tres veces renovado consecutivamente y este es un hecho violatorio que da cuenta el informe de la Alta Comisionada de Derechos Humanos en el parágrafo 30 del informe que emiten en fecha 2 de julio de 2020. Les especifico el parágrafo 30 para que ustedes puedan ir directamente a ese parágrafo y hacer la consulta sobre él. El gobierno restringió garantías constitucionales sin haberlas informado o sin haberlas regulado formalmente. Ojo, el derecho a la justicia, el derecho a la justicia es un derecho fundamental y el debido proceso no es susceptible de suspensión bajo ninguna circunstancia. Es muy importante que tengamos estas dos situaciones presentes. La administración de justicia se ha paralizado en Venezuela durante la cuarentena por el COVID-19 afectando aún más la situación y el ejercicio de los derechos humanos. Afectando aún más los derechos humanos y el propio derecho del acceso a la justicia. Pero hay otros derechos que la paralización de la justicia vulneran igualmente. El 20 de marzo de 2020, el TSJ, subordinado al Poder Ejecutivo, tal como lo hemos repetido constantemente, en sala plena dicta la resolución signada con el número 001-2020 y suspende las causas y lapsos procesales. Oígase bien, suspende causas y lapsos procesales. Y dice que sería desde el 16 de marzo 2020 hasta el 16 de abril 2020, periodo durante el cual ningún tribunal despacharía a excepción de asuntos urgentes, asuntos urgentes y amparos constitucionales. Se establece entonces la obligación de tramitar y sentenciar los procesos respectivos. Entonces, hay una obligación de recibir, tramitar y sentenciar los amparos constitucionales. Es decir, el interprocedimental de principio a fin. Consigno mi amparo, se lleva el procedimiento previsto, se rige la materia y se sentencia sobre él mismo. El 12-7-2020, es decir, un mes después, vuelve nuevamente a prorrogarse y a pesar, a pesar, esto nos preocupa, que ambas resoluciones en el artículo 2 establecen que los jueces, inclusive los temporales, están obligados a tramitar y sentenciar los procesos de amparo constitucional, esta situación no se está dando. En el Estado Mérida no se está dando. ¿Qué tenemos? La unidad de recepción de documentos del circuito judicial penal del Estado Mérida recibe y procesa únicamente a vías cortas que involucre el derecho a la libertad personal y otros amparos en materia penal solo se reciben, más no se tramitan. Y si no se tramitan, obviamente no vamos a tener una sentencia, que es lo que obliga el artículo 2 de las prenombradas resoluciones prorrogadas. Sin embargo, también indicaban que en las unidades de recepción de documentos del circuito penal, porque todos los tribunales están a puertas cerradas, recibirían las solicitudes de amparo y entonces llamarían a los jueces encargados de los tribunales respectivos a fin que recogieran en el circuito judicial penal el amparo, lo llevaran a su tribunal y se llevara, materializara el procedimiento a que hay lugar según la ley. Una persona del circuito judicial penal nos pidió que por favor resguardáramos su identidad y eso lo hacemos con absoluto respeto, nos indicó que los jueces no iban a buscar los amparos, que los amparos quedaban en la unidad de recepción de documentos, pero que los jueces encargados de los distintos tribunales para donde iban dirigidos no pasaban a retirar los amparos y en consecuencia los mismos no eran trabentados. Según la información que aparece en la página web del TCJ Mérida, ¿verdad? En el mes de marzo 2020 se dictó solamente una sentencia relativa a un recurso de apelación en el área laboral. Solamente una sentencia. En el mes de abril, igual, una sentencia. En el mes de mayo, tres sentencias. En el mes de junio, dos sentencias. Hasta el cierre de este informe, que fue 13 de julio 2020, como se los indica el periodo comprendido de esta investigación, de este informe, estos eran las cifras y los números. No había sentencia para el mes de julio, ninguna sentencia. Todas las anteriores estaban embarcadas en el área penal. En materia de violencia contra la mujer, entre marzo y junio, el Estado Mérida solo había dictado siete sentencias. Lo cual contrasta con las dictadas en el mes de enero, que eran 19, y en el mes de febrero, que eran 12. Es decir, que hubo una disminución importante en el número de sentencias. ¿Por qué hubo una disminución importante en el número de sentencias? Es lo que llama poderosamente la atención. Y la respuesta es porque la justicia estaba paralizada. La justicia no se estaba dando como el administrado lo requiere. Es importante indicar la inexistencia y la inoperatividad de las plataformas digitales. Queremos hacer énfasis en la inexistencia e inoperatividad de las plataformas digitales, porque es la posibilidad de acceder a la justicia por vía electrónica. ¿Cómo se hace? Mediante una plataforma web, ¿cómo? A través de una teleconferencia, pero en Venezuela no es posible. Y esto es debido a la grave situación que desde hace años viene atravesando Venezuela relacionada con tres puntos muy importantes, que son la malversación del erario público, el desmantelamiento de las instituciones y la deficiencia de todos los servicios básicos. En este caso que nos ocupa específicamente la luz y el intermín. Entonces, es muy difícil que se lleve a cabo que exista la posibilidad de que la justicia se dé a través de otra vía cuando no existen plataformas digitales que soporten teleconferencias para modalidades de teletrabajo. Ahora bien, es importante que acá, vamos a pasar aquí la lámina, es importante acá indicar varias situaciones. Primero, que hay normas que indican estrictamente que es importante y así lo dice la ley de simplificación de trámites administrativos que existan maneras alternativas para que haya transparencia y exista la posibilidad que el administrado tenga acceso a un procedimiento del inicio hasta el fin. Tal situación se dio aquí en Venezuela o se hicieron los pininos para que esta se diera en la época de los 90. ¿Por qué? Porque allí se creó una plataforma para el TSJ y el Jury 2000 para los demás tribunales. Y esta situación inicialmente sirvió. ¿Pero qué pasó? Que no hubo cultura de mantenimiento, no hubo una cultura de inversión, no hubo una cultura de actualización de las plataformas y quedó verdaderamente abortado el plan de tener digitalizado y transparente los procesos de manera que el administrado desde su computador, desde su casa, desde su oficina o a veces desde el mismo tribunal pudiera ver el desarrollo de su causa. Pero tal situación quedó en una quimera toda vez que no se hizo la inversión correspondiente para que estas plataformas continuaran su curso normal. La página web del Tribunal Supremo de Justicia, que es una página que soporta todo lo que sucede en el TSJ, estuvo inactiva desde mediados de enero. El Conservatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes hizo la denuncia respectiva en el mes de abril de 2020. Toda vez que es importantísimo que la página web del tribunal funcione porque es el medio oficial expedito con el que se cuenta para consultar las sentencias, para verificar, toda vez que hay que tener claro que cuando usted tiene una causa en el TSJ y está en la provincia, es difícil por cuestiones de dinero, de viáticos, de poder, etcétera, poder estar constantemente revisando su causa. Es por ello que la página del TSJ debe estar activa porque es el apoyo para los profesionales del derecho, para los administrados, para los profesores, para los jueces y para los estudiantes. Toda esta situación constituye también una infracción al derecho a la información oportuna que prevé y está establecido en el artículo 58 de la Constitución. En este sentido es importante destacar que tenemos igualmente un acervo de normas importantes como la Ley de Simplificación de Trámites Administrativos que en el artículo 38 indica que los entes de la Administración Pública deben dar preferencia al uso de tecnologías de la información por medio para que todas las personas estén informadas y el interesado sepa de las resultas o el estado de su procedimiento. Igual situación ocurre en Venezuela con, por ejemplo, la Constitución que establece en el artículo 110 que el Estado reconocerá el interés público de la ciencia y la tecnología. Igualmente, la Ley Orgánica del TSJ indica que el Tribunal Supremo de Justicia en cada una de sus salas favorecerá la utilización de herramientas tecnológicas para trámites transparentes y expeditos. Igualmente, el 120 de la misma ley del TSJ que dice el TSJ deberá mantener y actualizar un sistema de información electrónica y el artículo 3 de la Ley de Infogobierno que dice que para facilitar las relaciones entre el poder público y las personas debe existir la tecnología porque la tecnología de la información hace ese vínculo entre las personas y el poder público. La grave situación que desde hace muchos años viene atravesando Venezuela relacionada con la malversación con todas las tres situaciones que hemos indicado que es la malversación del erario público el desmantelamiento de las instituciones y la deficiencia de todos los servicios básicos ha llevado a esta situación nos ha traído a esta situación que es la que vivimos actualmente. Hay algo importante que debemos que no quiero dejar de dejárselos a ustedes como un punto de reflexión es que existen mecanismos alternativos de resolución de los conflictos lo que nosotros llamamos en la práctica la autocomposición de los conflictos que en estos momentos de pandemia de cuarentena de restricciones se podrían utilizar de manera excelente y sería una manera de que el administrado el ciudadano no se viera de esas prefecturas no poseen la capacidad de funcionamiento y nosotros específicamente estuvimos en las prefecturas de Mérida dando un paseo monitoreando verificando qué posibilidad qué viabilidad hay de atención y de verdad pues muy decepcionados nos dimos cuenta que por ejemplo la prefectura de Milla del municipio Libertador no posee ningún equipo de computación no hay implementos de oficina no hay teléfono no hay equipos no hay insumos no hay personal entonces es muy difícil utilizar medios alternos cuando no existe el órgano donde recurrir a solicitar esa justicia alternativa es por eso que esta parte de los mecanismos alternativos la dejo para una reflexión porque las prefecturas dependen de las gobernaciones de los estados y debemos hacer un llamado para que estas estas prefecturas comiencen a prestar el servicio y la comiencen a a ejercer las funciones que son propias e inherentes y es muy importante para el ciudadano y el administrado quiero decirles que nuestros informes están en nuestra página que prestamos asistencia jurídica gratuita ante la violación de derechos humanos durante los 365 días del año que estamos a la orden para servirles que en nuestra página están informes muy interesantes tenemos estadísticas hay consultas para hacer consultas y que ahora la segunda parte del informe que es un poco de derecho comparado de cómo han enfrentado los países de América Latina el COVID-19 para garantizar la justicia y algunas recomendaciones del observatorio lo hará otra abogada del observatorio que se llama Oriana Araqui los voy a dejar con ellos muchísimas gracias estuvo con ustedes María Alejandra Castillo abogada del observatorio de derechos humanos de la Universidad de Los Andes buenas tardes gracias doctora María Alejandra voy a compartir aquí pantalla bueno continuando con nuestro informe de paralización de la justicia tocaremos un poco del retardo procesal especialmente en el área penal el ya sistemático retardo procesal se ha visto agravado de acuerdo al informe anual del 2018 del observatorio venezolano de presiones de los 57.092 presos que estaban en las cárceles sólo 29.519 estaban en conducción de procesados es decir el 63% mientras 1120 es decir el 36% habían sido sentenciados el foro penal señaló que en el 2019 alrededor de un seso no habían recibido sentencia definitiva además para abarcarme este tema el 12 de mayo del 2020 Luis Manuel Guevara que es el coordinador de los de prisiones en el estado Bolívar manifestó que en Santa Elena de Guayrén en el municipio Gran Sabana se estaban implementando de manera de toda la audiencia de presentación sin embargo en lo que en principio a los detenidos se les garantizaba el debido proceso pero que después la causa se paralizaba y no se sabe hasta ahora cuándo se volverán a normalizar esta situación en contexto de la pandemia además el ex director de actuación procesal del ministerio público Zair Mundagaray señaló que ya no hay fiscales de audiencia ni de juicio e incluso hay jueces encargados de hasta tres tribunales esto hay que sumarle además la inexistencia de gasolina para trasladar a los presos de las cárceles hasta las sedes judiciales con lo cual el retorno procesal se agravará aún más aunque el decreto de estado de alarma no supondría la paralización de la justicia en Venezuela sin servicios públicos básicos como son el internet y la electricidad es casi imposible acudir a los medios telemáticos actualmente en cuanto al ministerio público y la defensoria del pueblo en el contexto del COVID-19 la defensoria del pueblo también ha estado casi paralizada pese a que por mandato constitucional según el artículo 281 es un órgano encargado de velar por el efectivo y el efectivo respeto y garantía de los derechos humanos en relación a esta inactividad el ODH Eula desde el 31 de marzo del 2020 nosotros hemos atendido denuncias recibidas a través de distintos medios efectuando un total hasta la fecha del informe de 10 denuncias y 15 ratificaciones de las mismas todas en la defensoria del pueblo ellas relativas a la situación de servicios públicos básicos como es el agua internet electricidad acceso a combustible gas doméstico en los municipios libertador y campos campolías del estado mérida así mismo se interpuso una denuncia relacionada con la situación de los reclusos en el centro penitenciario de la región andina de igual modo se interpuso una denuncia por la grave restricción del laboratorio de microbiología del universidad de los andes en la dotación de equipos y material necesario para realizar las pruebas de verificación y descarte del virus COVID-19 del estado mérida de todas estas acciones intentadas solo recibimos una respuesta por parte de la defensoría del pueblo que es en relación a una denuncia en contra de la ciudadana Indira Castillo que es la cual ejerce como figura la protectora del municipio Rivas Dávila debido a que esta incumplía con las condiciones de suministro de combustible para los vehículos que eran utilizadas como transporte de alimentos y otros servicios esta denuncia sí fue respondida y bueno se hizo lo conducente en lo que respecta al ministerio público el ODEA Chula ha consignado dos denuncias y tres ratificaciones de las mismas relacionadas todas con violaciones de derechos humanos pero hasta los momentos no se han obtenido respuestas la justicia venezolana en el contexto latinoamericano la situación de la justicia en el contexto de COVID-19 ha representado un desafío en todos los países del mundo por ello cabe destacar que la fundación Conrad Amadeur impulsada por la preocupación del acceso a la justicia en tiempos de pandemia ha publicado una serie de informes que dan cuenta de la situación y los avances que se han implementado para la digitalización de la justicia en distintos países de Latinoamérica en uno de estos informes sobre el acceso a la justicia constitucional esta fundación señala el trabajo del Chile el tribunal constitucional el cual no ha cesado de trabajar permitiendo a las audiencias por teléfono además de permitir que los integrantes del tribunal puedan tener un día remoto que es posible hasta que en el 2016 el tribunal ya había implementado la tramitación electrónica en los procesos en Colombia también se autorizó se autorizó el trabajo remoto y las operaciones por vía electrónica en la corte constitucional y para los juzgados que conocen sobre derechos fundamentales sin embargo el informe señala que a las diferencias y desigualdades regionales que se tienen en ese país han impedido que algunos juzgados puedan operar con la modalidad remota en cuanto a Argentina el expediente digital ya se había establecido en este país desde hace años desde hace varios años pero el 11 de marzo del 2020 la corte suprema de justicia de la dicha nación dictó una medida para el funcionamiento del poder judicial en el contexto de la pandemia entre otras medidas se acordó utilizar los medios electrónicos para los casos que no sea imprescindible la actuación presencial las videoconferencias para continuar los juicios de las personas procesadas y así evitar aglomeraciones en las salas de audiencias que pudieran contribuir con la propagación del COVID-19 en México la corte suprema ha realizado sus sesiones de sala y plena por vía remota a través de la plataforma Zoom sin embargo este informe de la fundación Corrada Madeo señala que los juzgados y tribunales de amparo se han limitado a desahogar únicamente los casos urgentes y ha limitado el acceso a la justicia constitucional en Bolivia aunque se decretó la suspensión de todas las actividades judiciales así como los plazos procesales el 4 de abril de 2020 la justicia dictó una sentencia a través de la plataforma Zoom en contra de una de un hecho de que en contra de la salud pública en este caso se cumplió la ley la ley número 1173 de ese país que señala que los actos judiciales también pueden desarrollarse en forma virtual a pesar de esto en el caso de Venezuela se sufre una situación de atraso tecnológico que no permite la implementación de las plataformas de trabajo remoto y la digitalización de la justicia aquí queda evidencia la desidia gubernamental la crisis económica y política precipitada por el mismo gobierno pero sin duda también se evidencia la crisis de los servicios públicos básicos como es el agua potable el gas doméstico el acero urbano la gasolina electricidad etcétera especialmente en las regiones del interior como es el caso de Mérida que hasta se sufren 18 horas continuas sin electricidad y donde el intranet es evidentemente deficiente o inexistente bueno continuando con esto de este informe realizamos una serie de recomendaciones la primera es reactivar la actividad de los tribunales en pro de los derechos humanos de los recluidos en los centros penitenciarios y sus familiares cumpliendo con todas las normas de prevención del COVID-19 segundo garantizar las condiciones adecuadas de electricidad internet agua gasolina transporte público y la página oficial del tcj para la implementación del teletrabajo como herramienta que puede utilizarse en el sistema judicial para reactivar la actividad del mismo tercero elaborar un programa de seguimiento en la gestión judicial que permite evaluar de manera continua los factores que puedan ocasionar retardo procesal y proponer acciones concretas cuarto entrelazando información entre el poder judicial ministerio penitenciario ministerio público ministerio de relaciones interiores justicia y paz de las personas detenidas en los diferentes centros de reclusión y detención policial para que de esa manera sincerar la población de reclusos que se encuentran en dichos recintos aplicar un plan de revisión de casos de los tribunales de control para determinar qué personas detenidas pueden notar por una medida cautelar sustitutiva a la privación de libertad mientras se realiza la audiencia preliminar o la audiencia de juicio oral sexto realizar una revisión de los casos por los tribunales de ejecución para determinar qué personas sentenciadas pueden notar por una medida sustitutiva a la ejecución de la pena séptimo acatar las medidas establecidas por la oficina del acto comisionado de derechos humanos de las naciones unidas como parte de los esfuerzos generales que se tiene para dotar y proteger la salud y la seguridad de las personas que se encuentran detenidas o recluidas en las instalaciones carcelarias y por último orientar esfuerzos hacia la digitalización de la justicia muchas gracias pasaremos a leer las preguntas si alguno alguien más tiene una pregunta que quiera realizar me voy a hacer vamos a leer algunas preguntas que están en el chat y entonces es importante tenerlas por ejemplo tenemos a Soraya Castillo de Cárdenas que nos indica que en el área metropolitana de Caracas cada dos semanas los abogados defensores son convocados por el tribunal primero de juicio en el denominado caso de los drones o magnicidio por hechos ocurridos el 4 de agosto de 2018 en la avenida Bolívar de Caracas durante una alocución presidencial por el aniversario de la Guardia Nacional no ha habido despacho desde la fecha de la primera resolución del TSJ la 001-2020 pese a las convocatorias que ellos han tenido presumo yo en el caso hay 17 acusados cada uno con pluralidad de defensores tres representantes fiscales alrededor de cuatro custodios por cada acusado en cambio no se inician juicios ni en ese tribunal ni en otros que tienen un solo acusado en el caso de ese magnicidio se han presentado amparos y pese a que convocan para que se continúe el juicio no se tramitan los amparos bueno Zoraida está dándonos una experiencia y ratificando lo que el Observatorio de Derechos Humanos ha documentado el artículo 2 de la resolución indica que hay situaciones emergencias situaciones especiales en las que hay que que la justicia no puede paralizarse y en las que hay que implementar mecanismos herramientas necesarias pero vemos que no es solo en el Estado de Mérida ni en la región andina podemos ver que en la capital están padeciendo los administrados la misma situación Gladys del Carmen Cordero indica que en materia de derechos humanos en que puede ayudar las prefecturas bueno Gladys debo decirte que las prefecturas son órganos auxiliares de justicia que apoyan a los ciudadanos yo te había escrito aquí que es que quieren que deben hacer las prefecturas las prefecturas deben luchar por el logro de una convivencia social y ¿cómo lo hacen? bueno para poder llegar a ese objetivo que es el logro de la convivencia social y allí sería una primera instancia de respeto de los derechos humanos tendrían que tener a un recurso humano a un personal capacitado y tendrían que tener las herramientas de trabajo indispensables para poder materializar esa convivencia social que es lo que necesitamos y que se convertiría en una primera etapa sería como un filtro antes de llegar a la vía jurisdiccional por judicial el jurista nos dice que nos saluda muchas gracias el y dice hasta qué fecha se mantiene vigente la resolución de postergar los trámites y lapsos desde marzo hasta la fecha se ha venido cada mes renovando los decretos y las resoluciones igual nos indica nos pregunta si otra instancia jurídica si hemos recibido si el observatorio de derechos humanos de la universidad u otra instancia que conozcamos ha recibido alguna opinión del TCJ para solventar los retrasos en el sistema o mejorar las condiciones de la plataforma bueno Ellis que más quisiéramos que más quisiéramos que ser oídos que más quisiéramos que recibir una comunicación que más quisiéramos que saber que se está haciendo algo para que reactivar la justicia que más quisiéramos que se abrieran las puertas y que los miles de procesos que están en suspenso pudieran tomar sus causas respectivas pero no hasta los momentos no tenemos conocimiento de nada Gerardo Nieto Quintero nos saluda y dice que si puede participar mediante el uso del audio con muchísimo gusto ya le vamos a dar el derecho de palabra de manera inmediata a Gerardo Nieto no te escuchamos bien Gerardo por favor si puedes colocar bien cerca del micrófono o hablar un poco alto porque no te escuchamos bien si este ya va alto aló ahora si me escuchan bueno yo quería hacer una acotación a la intervención yo soy el abogado Gerardo Nieto Quintero radico en la ciudad de San Cristóbal estado Táchira con respecto a los medios a los usos de los medios alternativos de resolución de conflicto doctora que creo que fue su participación la tengo tengo que hacer una aclaratoria los usos alternativos de resolución de conflicto los marcas no solamente son la transacción civil o el convenimiento de una demanda estamos hablando de conformidad con el 253 y 258 de la constitución del arbitraje la mediación y la conciliación ante esta irregularidad usted viene a esa acotación de los de la falta de acceso a justicia y violatorio al derecho a petición de justicia nosotros los medios los centros de arbitraje y aquí me identifico como director ejecutivo del centro de arbitraje y mediación de San Cristóbal Carzac abrimos tenemos las puertas abiertas en el sentido de que las partes pueden intentar negociar a través bien sea del arbitraje o de la mediación los conflictos que tengan siempre y cuando tengan la capacidad de conciliar o negociar por supuesto hay que tomar en cuenta que hay ciertos derechos que no lo podemos tomar en cuenta cuando se involucre el orden público como tal el uso de las prefecturas son un órgano sublegal del rango del rango de decretos de estructura organizativa administrativa y por lo tanto no veo la salida por ahí la veo más por el uso de los centros de arbitraje es más hay una mala creencia de que los centros de arbitraje solamente son para cuestiones elitescas grandes casos transnacionales qué sé yo y eso no es cierto nosotros podemos mediar o conciliar o llegar a un arbitraje sobre todo lo disponible eso lo establece el artículo 3 de la ley de arbitraje comercial ahora bien en qué quedamos en qué quedamos en que tenemos una gama como abogados de acciones que podemos ejercer tenemos una serie de instituciones a las cuales podemos acudir y ustedes me dirán o me dirán los compañeros que están aquí en el chat pero cómo accedo si no tengo una cláusula arbitral firmada o sea yo no sabía que existía la arbitraje yo no sabía que existía la mediación o cómo puedo accesar a esa mediación o a ese arbitraje simple y llanamente con ponernos de acuerdo la voluntad de las partes se hace ley nosotros podemos los centros de arbitraje legalmente constituidos podemos entrar a conocer de una petición a J y como tal podemos emitir una sentencia que después a través de la figura de los laudos arbitrales que después se puede necesariamente notariar o registrar dependiendo de esa situación es más en la ICC que es el órgano que quizás nos regula por llamarlo así internacionalmente se establece que nosotros existe una tendencia moderna y la cual nosotros estamos agarrando también de los disputos world o sea de la junta de disputas ¿qué es esto? esta junta de disputas son para aquellas conflictos derivados de algún tipo de contrato mercantil una constructora que el dueño de la obra diga mira esa placa no va así el constructor dice que sí o qué sé yo o un contrato con el banco que tengamos alguna disyuntiva en el sentido de un juicio de crédito ejecutivo por ahí lo podemos resolver nosotros también es más nosotros vamos más allá a los fines de abrir una gama de beneficios para todas las personas estamos dando un servicio de certificación de contrato de terceros ¿en qué sentido? ojo cuando nosotros nos paralizan las notarías y los registros quedamos atados de malos pero vamos a ser conscientes de algo y aquí la gran mayoría somos abogados el contrato de venta no se perfecciona porque yo lo haga delante de un notario o delante de un registrador el contrato de venta se perfecciona con mi manifestación de voluntad de querer comprar su rosa que está en su saco y usted querer vendérmela ahí en ese momento se manifiesta o se perfecciona el contrato ¿qué hacemos nosotros? damos fe que vino la doctora de Mérida que estuvo Gerardo Nieto que hubo una transacción y todos los mayores y ustedes dirán ojo nosotros no somos aren nosotros no somos notarías nosotros no somos registros pero en derecho se dice que quien puede lo más puede lo menos a dónde voy yo si nosotros como centro de arbitraje podemos emitir laudos arbitral que son reconocidos internacionalmente de conformidad con el convenio de 1958 en Nueva York y el aldo arbitral que se firma en San Cristóbal se puede ejecutar en Nueva York imagínese usted cómo no puedo llegar y decir certificar que entre la doctora y yo hubo un contrato de compraventa por su lazo entonces aquí pienso yo que nosotros tenemos que ser más allá en este orden de ideas anoche precisamente conversando con mi esposa la doctora Trejo que también aquí está en el chat íbamos más allá y yo le decía a mi esposa arco minero no conocemos si existe un contrato de concesión de las personas que están haciendo explotación de oro y minerales en el arco minero porque no lo conocemos o uno no tiene nada pero hay uno de los tipos de arbitraje que se llama arbitraje de inversiones en ese sentido podría yo tercero venezolano afectado con la explotación y el daño de la flor y la falta de Venezuela intervenir en un en un arbitraje de mediación contra la república bolivariana de Venezuela y contra ese tercero que está contratando en primer momento la respuesta sería así entonces podemos ver que hay derechos humanos que lo podemos ventilar ¿me entiendes? se puede ventilar el derecho al uso del agua potable el derecho al uso a un río que es una ciudad hermosísima un estado que bueno yo soy merideño pero tengo muchos años en San Cristóbal ya todas esas disputas que podamos entender tenemos que dar esta mañana yo conversaba con alguien de la magistratura y estábamos haciendo la presentación del centro del arbitraje a la magistratura porque tenemos que tener una cohesión entre nosotros y ellos como tal entonces me decía eso y yo le decía doctora pero es que no todo se puede solucionar con un amparo usted lo decía bien doctora o sea el amparo se ejecute se lleva se tramite y se queda ahí o sea no hay más allá si no si no tengo una medida cautelar no sirve o sea el amparo queda como tal entonces pero los centros de arbitraje sí podemos llegar más allá es más existe una sentencia de la sala constitucional de interpretación del artículo 258 de la constitución nacional donde con carácter vinculante publicado en caseta oficial de la república bolivariana venezuela donde se establece que nosotros tenemos que funcionar como desconcentración del poder de administración y de justicia y que la administración de justicia no es un monopolio del estado por supuesto hay centros de arbitraje con mayor traje de actoria los dos centros de arbitraje principales en Caracas pero quería hacer acotación de esos medios alternativos de resolución de conflicto que no necesariamente tienen que ser la transacción y la conciliación de tribunales como tal pero ahí dejo mi intervención y disculpe lo largo y lo extenso muchas gracias es una materia muy interesante dar bien y ya muchísimas gracias que ustedes tienen ese centro de arbitraje tienes que tratar de darle la mayor publicidad y difusión que pueda porque si estamos conscientes que el arbitraje son medios alternos de solución de los conflictos interesantes y creo que este es el momento en que el arbitraje puede fortalecer dentro del derecho en Venezuela bueno de verdad muchísimas gracias a todos en nombre del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes yo hay otro comentario perdón me están diciendo que hay otro comentario será este vamos a decirlo entonces disculpen antes de despedirnos nos gusta de indicar todo lo que es las personas que se han conectado y se han unido a nuestro informe hoy están diciendo indicando bueno queremos decirlo Milre Carrero dice que entiende que el régimen utiliza todos los medios a su alcance para profundizar el control social uno de esos medios es la paralización del sistema de justicia en sus diferentes áreas o materias en el caso del Estado de Mérida solo funciona para exclusivamente las audiencias de calificación de flagrancia los restantes actos procesales quedan en suspenso pero en materia civil todo está paralizado en el área de protección está funcionando pero con velocidad paquidérmica vale decir que estamos en un estado de protección pues la verdad que todos sus comentarios muy valiosos todas sus intervenciones muy valiosas muchísimas gracias yo insisto en que les habló María Alejandra Castillo estoy utilizando el usuario de Alaya Peña es nuestro ingeniero y nos apoya con todo tuve problemas para abrir mi sesión y en consecuencia estoy utilizando esta sesión prestada fue un gusto para el Observatorio de Derechos Humanos poder llegar hasta ustedes los invitamos a visitar nuestra página a leer nuestros informes y que sepan que prestamos asistencia jurídica gratuita los 365 días del año ante la violación de Derechos Humanos muchísimas gracias buenas tardes de Derechos Humanos de Derechos Humanos de Derechos Humanos